Rindieron cuentas ante la representación nacional. Se trata de los ministros de Cultura, del Interior, de Energía y Minas, de Vivienda, de Desarrollo e Inclusión Social y de Transportes y Comunicaciones. Todos ellos fueron citados y se presentaron ante el Pleno del Congreso para responder las preguntas de los pliegos interpelatorios respectivos. 14 de marzo, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, respondió los pliegos interpelatorios sobre la tercerización de la venta electrónica de boletos al Santuario de Machu Picchu. Ese mismo día fue interpelado el entonces ministro del Interior, Víctor Manuel Torres, quien respondió 38 preguntas sobre los casos de violencia y delincuencia en el país debido a que para esa fecha ya había pasado cuatro meses desde su designación y no se veían resultados, según indicaron los parlamentarios. Mis más sinceras disculpas si en este tiempo no hemos podido erradicar este execrable flagelo y pido perdón a los miles de peruanos que hayan sido víctimas de robos y asaltos, secuestros y extorsiones, estafas y otros delitos que seguiremos combatiendo. El exministro Víctor Torres renunció a su cargo el 1 de abril, a pocos días que el presidente del Consejo de Ministros se presente al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. 25 de marzo, ante el Parlamento Nacional Rómulo Mucho Mamani, ministro de Energía y Minas, fue interpelado debido a un presunto conflicto de intereses por ser socio-accionista, gerente general y representante de la empresa PBOEX contratista SAC, que brinda servicios a la empresa Sober Perú, encargada de ejecutar el proyecto Tía María en Arequipa. El ministro precisó que si bien fue gerente general de la empresa POBEX, desde su fundación en octubre de 2001, renunció a dicho cargo a la vera, sido convocado para ejercer como ministro. El mismo 25 de marzo, se presentó al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, respondió a una serie de cuestionamientos en relación con la deficiencia de controladores de tráfico aéreo, problema que generó molestias a turistas nacionales y extranjeros debido a retrasos y cancelaciones de vuelos en febrero, y que data, según el ministro, de años anteriores. El ministro Pérez Reyes volvió a ser citado el 12 de junio ante el Pleno del Congreso, respondió a los cuestionamientos por la falla eléctrica en el aeropuerto Jorge Chávez, que afectó a más de 10.000 pasajeros y 215 vuelos, y el mal estado de la vía en los Libertadores, donde se reportó un accidente en Ayacucho. El incidente del domingo 2 de junio ocurrió a las 18 con 18 horas, y no fue por fallas de fluido eléctrico ni por carencia de equipos de respaldo para el suministro eléctrico. Lo que sucedió fue que en un tramo de 2.000 metros, de un total de 3.508 metros, las luces de borde de pistas se apagaron, presuntamente debido a un cortocircuito en el cableado de las líneas de energía. 15 de mayo, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martín y Montes, entró con responder ante la representación nacional 15 preguntas, enfocadas todas ellas a esclarecer diversos cuestionamientos, como por ejemplo sobre la falta de desayunos en más del 70% de colegios de Lima, sobre el sustento de Calhuarma, para afirmar que no existen productos lácteos en el mercado, para incluirlos de manera diaria en los desayunos. El MIRIS anunció en enero, para ser más exactos, el 17 de enero del 2024, que el servicio escolar se reanudará con raciones que incluyen un alimento sólido y uno líquido. No obstante, para marzo, solo el 50% de lo ofrecido se estaba entregando. Ese mismo mes, dos días después, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuella, recalcó que no existe ni existirá intención de privatizar o concesionar alguna de las empresas de servicios de saneamiento, esto en referencia al pliego interpelatorio referido a la concesión del agua. Según el capítulo 6, artículo 64 del reglamento del Congreso, se siguió con uno de los procedimientos del control político, que comprende la interpelación a los ministros para que informen y respondan las preguntas sobre determinados temas de interés nacional.